hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo el día de hoy vamos a tejer una blusa que puedes hacer exactamente a tu medida para este proyecto vamos a utilizar hilo del que ustedes prefieran yo voy a utilizar este que es 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente tijeras aguja lanera y un gancho de 3 milímetros vamos a comenzar tejiendo cadenas voy a tomar mi hilo le doy vuelta a todos de mis dedos esta hebra la paso por este centro estiro y aquí tengo un nudo corredizo el cual puedo ajustar de esta hebra pequeña voy a ajustar este nudo corredizo a la medida aproximada de mi gancho y voy a comenzar con las cadenas 1 2 3 4 5 la cantidad de cadenas que vamos a tejer dependerá del ancho que quieran para esta blusa yo por ejemplo voy a tejer 78 cadenas estas 78 cadenas miden aproximadamente 34 centímetros pero recuerden que cuando comencemos a tejer esto siempre tiende a estirar uno o dos centímetros aproximadamente este ancho que yo elegí es para mi blusa vamos a tejer dos piezas iguales esto este ancho para la parte de enfrente y cuando teniendo las dos piezas se las vamos a unir bueno aquí ya tengo el ancho que yo necesito terminé las 78 cadenas y ahora voy a comenzar a tejer puntos altos voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que voy a comenzar mis puntos y voy a levantar con dos cadenas 1 y 2 en esa cadena donde tengo mi dedo voy a tejer el primer punto alto paso por dos hebras después por otras dos en el siguiente un cadena perdón otro punto alto en la siguiente cadena otro punto alto y así voy a tejer durante toda esta primera fila un punto alto sobre cada cadena aquí estas dos cadenas que hicimos al inicio para comenzar van a contar como el primer punto entonces estas dos cadenas es 1 2 3 4 y 5 yo tejí 78 cadenas en total debería de tener 78 puntos altos más las dos cadenas de inicio que también cuentan como primer punto serían 79 puntos altos en total vamos a continuar tejiendo los puntos altos hasta terminar esta primera fila terminé con la primera fila de puntos altos y ahora esto anteriormente cuando solamente eran cadenas les dije que medía 34 centímetros ahora que tejí la primera fila mide 36.5 centímetros aproximadamente así que esto es normal si crece unos dos o tres centímetros no pasa nada ahora vamos por las siguientes filas para lograr que se formen estos cuadritos o estos espacios esta es la primera fila que viene siendo esta misma ahora para formar los cuadritos haremos lo siguiente voy a levantar cada que inicie con una vuelta voy a levantar con tres cadenas bueno normalmente con dos una y dos giro mi trabajo y me voy a brincar el primer punto con una cadena hago una cadena que esta cadena equivale a este punto que me voy a brincar entonces aquí no voy a tejer nada y en el siguiente un punto alto y aquí ya tengo mi primer espacio separo con una cadena me brinco un punto en la parte de abajo me voy al siguiente y en ese hago un punto alto cada cadena que vaya quedando al centro hago otra cadena es el equivalente a hacer un punto alto por ejemplo aquí estamos dejando un espacio sin tejer un punto sin tejer pero estamos haciendo una cadena para que nos quede la misma separación de esta forma voy a tejer todas mis filas levanto con una cadena me brinco un punto en el siguiente un punto alto hago una cadena me brinco un punto en el siguiente un punto alto y de esta forma se van realizando se van haciendo estos huequitos estos espacios o estos cuadritos estoy por terminar la segunda fila de estos cuadritos y aquí ya tejí mi último punto alto sigue una cadena me brinco un punto y me voy hasta las dos cadenas que hicimos cuando comenzamos la primera fila como estas dos cadenas cuentan como un punto entonces ahí debería de terminar esta vuelta me voy a la segunda cadena inserto el gancho y ahí voy a tejer mi último punto para la siguiente vuelta voy a seguir tejiendo igual levanto con dos cadenas giro a mi trabajo hago una cadena que es la misma cadena que tengo aquí al centro y en el punto alto un punto alto termino el punto alto hago una cadena y en este espacio no se teje nada me voy a tejer directamente en el punto alto que tengo disponible y de esta forma se van a ir realizando las filas para tener estos cuadritos para que se nos vayan formando un punto alto sobre cada punto alto cada punto alto lo separamos con una cadena del centro y nos irá quedando esta forma este lo tengo terminado pero esto que estamos haciendo es esta parte aquí pueden ir intercalando las filas por ejemplo yo hice la primera de puntos altos después hice cuatro filas de estos cuadritos de un punto alto y una cadena terminé esas cuatro filas y después hice una fila de puntos altos después cuatro filas de cuadritos después una de puntos altos y así le fui dando esta forma pueden hacerlo exactamente igual o pudieran hacerlo diferente por ejemplo dos filas de cuadritos una de puntos altos dos de cuadros una de puntos altos como ustedes gusten yo la hice de esta forma como estoy por terminar la cuarta fila de estos cuadritos 1 2 3 y 4 aquí voy a terminar tengo mi último punto alto voy a hacer una cadena y el último punto lo voy a tejer en la segunda cadena de las que hicimos para iniciar esta vuelta siempre terminaremos los puntos en las cadenas que estén aquí en la orilla aquí una vez que terminé levanto con dos cadenas y como les decía voy a ir tejiendo cuatro filas de estos cuadritos y una fila solamente de puntos altos como voy a hacer esa fila de puntos altos aquí tengo dos cadenas el primer punto que voy a tejer es en este espacio de una cadena ahí voy a comenzar después un punto alto sobre el punto alto que está aquí disponible después un punto alto en este espacio de una cadena después en el punto alto después en el punto en la cadena perdón después otro en el punto alto y así voy a terminar toda la fila una vez que haya terminado toda esta fila de puntos altos voy a volver a tejer cuatro filas de estos cuadritos que son de un punto alto una cadena las termino y voy a realizar esto y así voy a ir esto es el ancho de mi blusa lo que estamos tejiendo hacia arriba es el largo que le quiero dar a esta blusa aquí ya terminé esta secuencia voy a tejer seis veces más lo mismo y ya les digo cuánto mide esto pero si quieren que sea menos largo o más largo pueden seguir haciendo más fila terminé de tejer mis filas de puntos en total tejí 39 aquí hice seis sesiones de esto de los cuadritos con la línea como les mencioné pero lo pueden combinar como ustedes gusten y aquí en esta parte de arriba voy a tejer nueve filas de puntos altos para que todo esto se vea parejo pero igual pueden seguir haciendo la misma forma como lo estén haciendo o todo igual como ustedes gusten aquí en la parte de arriba voy a tejer la última fila un poquito diferente voy a tomar la cantidad de puntos que quiero aquí y la misma cantidad aquí para que esta parte sea donde voy a coser con la pieza de atrás que ya una vez que las una por ejemplo aquí tengo esta otra pieza cuando termine esta y después esta las voy a coser aquí y esto irá en la parte de los hombros entonces aquí al centro debemos de dejar un espacio considerable que será la parte del cuello lo vamos a poner desde la cabeza y que abarque en la parte del cuello esto que tengo aquí entonces voy a marcar aquí yo hasta el punto número 20 conté desde aquí desde el primero 20 hasta que tengo el marcador y de aquí voy a tejer también 20 y voy a dejar aquí al centro 39 puntos como les he mencionado yo tengo 79 puntos altos aquí como 20 aquí y 20 aquí y 20 al centro los haré diferentes haré un punto más pequeño para que se vea la forma del cuello bueno entonces voy a tejer primero 20 puntos altos pero si están haciendo esta pieza más grande o más pequeña pueden tejer la cantidad de puntos que ustedes deseen siempre y cuando dejen aquí al centro un espacio para que sea por donde va a entrar la cabeza y que los puntos que tengamos aquí y de este lado sean los mismos y voy a tejer 20 y 20 primero voy a comenzar con estos 20 puntos altos ya tejí los primeros 20 puntos altos ahora en toda esta parte del centro antes de llegar a esta otra orilla donde también voy a tejer puntos altos en todo este centro voy a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador ya tejí los puntos bajos aquí en el centro aquí se ve un poquito la bajada donde aquí están los puntos bajos ahora en estos otros 20 que tengo aquí a partir del marcador voy a tejer 20 puntos altos uno en cada punto ya terminé los 20 puntos altos de este lado tengo 20 aquí y los 39 aquí se ve muy poquito esta bajada pero aquí sí se ve un poquito la diferencia en el centro donde tengo los puntos bajos ahora voy a tejer tres filas más aquí para que esto quede un poquito más alto voy a levantar con dos cadenas una y dos y voy a girar mi trabajo voy a tejer solamente en esos 20 puntos altos voy a tejer tres filas en total terminé mi primer fila aquí se los 20 puntos altos aquí ya no lo voy a seguir donde tengo los puntos bajos voy a levantar con dos cadenas giro mi trabajo nuevamente y en esta pequeña parte voy a tejer otra vez 20 puntos altos nada más los que tengo en este espacio terminando la segunda fila levanto con dos cadenas giro mi trabajo y hago la tercera y última fila igual de 20 puntos altos solo en este espacio al terminar aquí las tres filas aquí se ve la diferencia vamos a cortar este hilo bueno aquí terminé mi último punto voy a tejer una cadena para que esto no se vaya a soltar corto el hilo y listo esto mismo lo haré en este otro lado en los 20 puntos altos que tengo aquí aquí terminé esta parte voy a comenzar aquí inserto el gancho para hacer lo mismo de este otro lado en las en la segunda cadena de estas que tenemos aquí en la esquina para comenzar a tejer paso mi hilo suelto esta hebra pequeña hago dos cadenas una y dos este es el primer punto y ahora en el primer punto disponible voy a hacer el punto alto en el siguiente punto otro punto alto y así voy a continuar hasta tener las tres filas de 20 puntos altos cada una o la cantidad de puntos que hayan elegido para que esto sea en la parte del hombro y terminando esto seguimos con lo que vamos a tejer en las orillas terminamos estas dos partes de aquí arriba ahora si se ve un poquito más en la forma que irá en el cuello ahora para que esto no se vea de esta forma para que se vea más parejo vamos a tejer por toda la orilla puntos bajos voy a tomar uno de los lados voy a insertar el gancho aquí en la esquinita donde voy a comenzar los puntos bajos tomo mi hilo lo paso por este punto voy a levantar solo con una cadena ya que haremos puntos bajos y voy a comenzar a tejer los puntos bajos aquí como los puntos están del lado no se ve exactamente donde tejer un punto no es como aquí que tejemos un punto sobre cada punto aquí los puntos están de lado es solamente tratar de dar los puntos o hacer los puntos bajos aproximadamente a la misma medida a la misma distancia para que todo se vea mucho más parejo aquí por ejemplo en este espacio voy a tejer el punto bajo aquí en este otro que tengo aquí otro punto bajo y de la misma forma así como se ve aquí me voy a ir por toda la orilla toda la orilla hasta terminar hasta esta esquina de puntos bajos una vez terminando este espacio haré lo mismo en este otro terminando los puntos bajos por la orilla se verán de esta forma y así es como nos quedará esta pieza cuando terminemos una vamos a tejer otra pieza exactamente igual como les había mencionado al inicio vamos a ocupar una pieza que irá por la parte de enfrente y otra por la parte de atrás ya que tenemos las dos piezas listas ahora las vamos a unir las vamos a acomodar una encima de otra con la parte que queremos que vaya hacia afuera en la parte de adentro por ejemplo yo esto es lo que quiero que quede hacia afuera entonces lo voy a colocar al revés para que cuando yo termine de unir estas dos piezas al momento que la coloque al derecho quede por la parte de enfrente lo que quiero y por la parte de donde vamos a unir se verá de esta forma aquí ya uní esta parte con puntos deslizados así es como se ve por dentro y por fuera se verá de esta forma un poco más parejo les voy a mostrar cómo hacerlo de la misma forma lo vamos a realizar primero aquí en la parte de arriba una vez que hayamos unido estas dos partes nos lo vamos a medir por la parte de encima para saber aproximadamente hasta dónde vamos a unir esta parte dejando aquí abierto la parte donde irá el brazo vamos a comenzar con uno de los lados voy a pasar el gancho por el primer punto de esta pieza y por la pieza de atrás de esta forma voy a tomar mi hilo y lo voy a pasar por ambas piezas de esta forma voy a realizar una cadena y voy a comenzar a tejer puntos deslizados tomando cada uno de los puntos la hebra interior no vamos a tomar el punto completo esta hebra la que está en esta orilla y hacemos el punto deslizado ahora en el siguiente punto tomo este es el punto completo solamente voy a tomar esta hebra y de este punto voy a tomar la que está aquí no la de atrás está enfrente y ahí hago el punto deslizado sin apretar demasiado para que esto no se vaya haciendo todo junto al terminar de unir con los puntos deslizados hacemos una cadena para que esto no se vaya a soltar y ya podemos cortar este hilo así es como se verá por la parte de adentro y esto es la parte de afuera ya que hayamos cosido estas dos partes que unimos con puntos deslizados ahora nos vamos por la parte de las orillas nos podemos medir esta pieza para saber aproximadamente hasta dónde vamos a coser vamos a comenzar igual aquí en esta orilla con puntos deslizados tomando ambas piezas igual como lo hicimos aquí arriba y vamos a terminar de coser hasta la medida que nosotros queramos dejar para el brazo al terminar de unir por ambos lados y en la parte de arriba así se como se ve por dentro y ahora sí la vamos a voltear al derecho así es como se ve la unión por la parte de afuera esta es la parte del cuello ya tenemos lista nuestra blusa con la cantidad de cadenas que inicié y ya todo el proyecto terminado esta blusa mide en total desde la parte de aquí arriba del hombro hasta la parte de abajo 40 centímetros de largo y de ancho 38 centímetros aproximadamente la parte del cuello mide 21 centímetros esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial hasta la próxima Gracias por ver el video.